Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por la profe Sonia, la profe Ligiana, la profe Neri, la profe Yolanda y la profe Liliana. Nosotros somos del municipio de Cajica, en este momento vamos a presentarles nuestros proyectos que hemos logrado durante todo este curso que hemos tenido gracias a ustedes. Iniciamos con un rincón que es ingeniero de RECIC Arte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando mucho lo que es las cosas que podemos tener en casa y lo podemos reutilizar. Unas cubetas de huevo se pueden reutilizar, podemos armar un árbol, podemos realizar bastantes cosas. Ya ahorita en los diferentes rincones van a observar lo que se ha podido lograr. Buenas tardes, también les implementamos lo de los huevos. Tenemos uno manual para que los niños lo puedan manipular a su antojo. Y también tenemos uno que es con batería. Tiene movimientos en algunas partes del cuerpo. Se han implementado también materiales como los cubitos de papel higiénico, otros flascos para reciclar y al mismo tiempo desarrollar el arte y el ingeniero de los niños. Los robots que la profe les explicó ahorita, estos están diseñados con capas de cartón. No necesitamos muchos materiales para poder ser creativos. Los dejo ahora con el rincón de la profe Liliana, Chabarro y la profe Nelly. Gracias. Buenas tardes para todos. Nuestro rincón se llama Explorando Ando con Neconel. Aquí vamos a encontrar todo lo que es exploración y ciencia. Nosotros en este rincón queremos implementar en las familias los hábitos de la huerta casera. En los niños y las niñas, el hábito de la higiene oral lo podemos hacer de manera creativa. En la parte de la huerta casera podemos utilizar material reciclado, enseñarles a los niños la manera adecuada de mantener su boquita aseada. En la parte de la huerta casera, utilizando material reciclado, nosotras queremos que las familias empiecen a cultivar sus propios productos. En casa podemos sembrar lechuga, podemos sembrar cilantro, cilantro podemos acelga y otras variedades de verduras que podemos. Y si lo logramos en familia, a la vez hacemos que los niños empiecen a tener hábitos saludables desde su edad temprana. Ahora los dejo con mi compañera Nelly que nos va a mostrar varios experimentos que podemos hacer con los niños y las niñas en casa o en los CDIs. Bueno, en esta parte nosotros estamos implementando mucho lo que tiene que ver con la parte de sensión motriz. Podemos observar en estos ejemplos diferentes texturas y colores para con los niños. Cada una de estas bombitas tiene diferentes elementos de tal forma que los niños puedan sentir el sustrato y la puedan estimular. En este lado tenemos diversos colores, los niños son muy curiosos, preguntan y les gustaría hacer como diferentes experimentos a la vez. Aquí encontramos anilina, vamos a hacer un volcán de tal forma que los niños sean ya matidos. Estamos aplicando también lo que tiene que ver con colores. Esta vez las aspirinas, las aspirinas, las cuales van a ser unas burbujitas y los niños pueden de esta manera se alimentar diferentes emociones. En este lado podemos encontrar leche, jabón líquido, telosa y algunos vinilos de tal forma que los niños puedan tener tacto con ellos, puedan observar y vean en su momento la variedad de colores que podemos hacer al diluir uno con el otro. Nos vamos a cortar con una palita y los niños pueden hacer, digamos que diferentes combinaciones y van a observar los diferentes colores que se van creando. Uno con el otro, uno con el otro. Esta bombita es algo muy creativo para los niños, el cual a ellos les gusta estar cogiendo, estar observando y pues ayuda mucho en la parte del tacto. Para este es importante que los niños, aquellos que se sienten dificultad para hablar o pronunciar algunas palabras, les ayuda mucho a fortalecer sus músculos faciales. Ahora los acompañarán mis compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, nos encontramos en el rincón Matt Conard. Nos encontramos con la docente Yolanda de Jaraño y quien les habla Liliana Huyo. Bueno, en este rincón encontramos varios juegos donde los niños van a desarrollar sus habilidades cognitivas. Vamos a manejar color y tamaño. Entonces aquí vamos a clasificar colores y también trabajamos tamaño. Aquí tenemos un rompecabezas donde el niño va a ensaltar cada figura. Seriación, tenemos nuestra plantilla y lo vamos insertando como nos indica. Acá relacionamos las paletas por color, el niño lo ubica donde cada color los indica. Estimulando también su ubicación espacial y la lógica matemática. Bueno, en esta parte tenemos la parte de ponteos. Más todos tenemos diferentes números, número uno iniciamos. Y pues con el cuatro, cinco, los primeros números pues para que ellos empiecen a relacionar. ¿Con esto qué queremos? También vamos a la parte de motricidad fila y motricidad gruesa. En el momento que yo, un ejemplo, le pedimos al niño, relaciona el número dos. Entonces él tiene que coger con la pinza, el arcón y lo va a colocar, lo va buscando en el móvil que se le indica. Entonces ahí realizamos conteos, trabajamos motricidad fila y motricidad gruesa con el agarre de pinza. En estos también encontramos la parte de ensaltado, tenemos los enumerados y a la vez hacemos ensaltados. Esto también trae una parte de motricidad fila. En cuanto al conteo, tenemos acá esta cajita donde queremos que los niños realicen conteo. Entonces colocamos el número uno y el número tres. Entonces el niño va a relacionar, va a coger tres pinchitas y la va a introducir acá, va a realizar tres. Y una de otro color, donde está el uno. Y así encontramos acá, le decimos que realice la suma, tres más uno. Entonces empieza a realizar lo de suma, le realiza también identificación de colores. Y pues así vamos estimulando la parte cognitiva del niño. Y para el nuevo avestamiento que se vaya para el tránsito, no lo dice como el grado que el niño vaya a estudiar. También tenemos nuestro proyecto final, la propia Liliana nos va a enseñar. Nuestro proyecto final es un robot, que es un gosano que tiene movimiento y tiene luz. Entonces el niño se va a divertir mucho, está formado por palos de paleta y una pila y un gosano muy pequeño. También encontramos botellas sensoriales que son muy fáciles, con material reciclable, anilina, agua y escala. Esto es para estimular la concentración de los niños, ya su imaginación y su oído. Gracias.